Paquete Estudio Producciones presenta del Perú al Mundo el siguiente programa Potifar Peluche, Potifar Peluche, Potifar Peluche En Ciudad Peluche Peruana Comenaste Peluche Pago, ¿verdad? Bueno, hoy hablamos sobre que Ollantumana gano la presidencia Ollantumana, bueno, mucha gente tenía miedo y iba a volver la corrupción de la tributa que el Coppeluche Mori Pero, no, bueno, no quiero reconocer la derrota, sí, bueno, a nivel de que pensar que yo soy, este, quien se vino de, no, que siempre, no Ollanta Peluche Mala, ¿verdad? Pues, yo soy de Perú al Mundo, porque, para Peluche Ay, bueno, acá no fue así, igual, la pensión de Peluche Peruana, pues Y así, pues, ahí está todo disfrutando, pues, no, no, yo creo que se entretena un poco con el, con tener acá Potifar Peluche O sea, no tengo ni nada, días no me han visto, porque estaba, ahí en vacaciones ¿En dónde Potifar? Bueno, esta vez ya estuve en Máncora ¿En Máncora estuviste? Sí, pues, amigo Y así, pues, como yo les estaba diciendo, pues Bueno, pues, es muy bonito, pues, assez con las formas muy bonitas Con sus pequeños de Peluches Y así, pues, como yo les estaba diciendo, pues, es muy lindo y te lo puestará Y, y creo que les dio una cosita así Este, me enamoré de una vía peluchona allá en Máncora, llamada Peluche Crisi, Peluche Morán, muy simpática, con muy de rayos ojos, muy simpática, ¿sí que? Bueno, más que otras, duele mucho, son, pues, juntas o pastelazos en el perro peluchín y la grata diable, ¿no? Como usted ya lo conoce, pues, y así, pues, ay, creo que me hayan extrañado, ¿no? Sí, me extrañaba, ¿no? Ah, soy esportiva, sí te extrañaba, pues, de más de un mes. Bueno, sí, más de un mes, pues, y espero, les agradezco que me haya extrañado, que tenga un nuevo capillito, vamos a ver nuevas cosas, y así, pues, vamos a decir, bueno, yo vengo aquí en esta camisa, pues, y así, pues, ay, es muy bonita, aunque cuándo me viene aquí en este medio, acá, y así, pues, bueno, ay, qué mucha. Ay, caramba, ay, caramba, ay, me cae, ay, voy a decir, y mire, yo me despido, ojalá que no, presidente Ollanta Peluchemala, nada, y cumpla sus promesas que prometió durante la campaña presidencial, ay, mucho sexito, o sea, no, presidente Ollanta Peluchemala. Bueno, yo me quito, chau, chau, a comer toda su comidita, ay, este perro ya me está vomitando, les pasea su sorpresita, pero ya me está vomitando. Bueno, chau, peluchina, chau, peluchonas, de Patricameo, Potifar Peluche, chau, chau, hasta la próxima, que nunca estemos en el show de Potifar Peluche, chau, chau. Potifar Peluche Potifar Peluche Potifar Peluche Potifar Peluche El es un gran personaje, en la cual tú podrás disfrutar de más de sus aventuras, es Potifar Peluche, en Patipestudio Producciones, Televisión.